Me decía siempre como estaría a correr un rally y bueno, empecé a manejarme hace como dos años ya cuando empecé con la Fórmula 1 y el año pasado, a fin de año, le digo a Andrea, mi señora le digo, vamos a estar hasta el rancho que era la última del Rally Marisierras y bueno, fue dos días, estuvimos ahí, estuve charlando con gente me contacté con este muchacho, que me pareció muy buena persona en el Scafatti, y me dice, mira, yo para el año que viene voy a armar, tengo camiones, como sea de estos divisas voy a armar un Audi, estoy armando un Audi para el año que viene y tengo tres autos, me gustaría que alguien de la zona aquella venga a correr si querés y te animás y bueno, ya por lo que me has contado más o menos que has manejado de un auto de carrera, me gustaría que corrieras un auto de los niños así que bueno, ahí vine con eso, pensando y bueno, lo estuve meditando y bueno, era también una materia pendiente que me quedaba con mis hijos que un día pudieran subirse a un auto conmigo no por lo lindo que manejo, sino por poder disfrutarlo con ellos por compartir exacto, por compartirlo y por disfrutarlo y no para decir que lindo que es un auto de carrera por lo menos para ellos, para que sepan lo que es, porque a veces de abajo es una cosa y arriba es otra por supuesto que a mi no me gusta ser acompañante, me gusta manejar me tocó una vuelta ser acompañante de Enrique Gini, una vuelta que Cancho Crespo no había llegado no lo hice, no tengo problema, lo hice una vez con Tito Mataluna bueno, una carrera, pero no me gusta ser acompañante, me gusta manejar mal o bien, me gusta manejar entonces, bueno, arreglé ya hace unos cuantos meses con este chico y bueno, tuve la mala suerte que tuve este accidente doméstico así que a la primera no pude ir estaba el auto listo, loteado ya me faltaban redotear algunas propagandas que llegaron ahora en estos últimos días al cual le agradezco mucho y bueno, al pueblo también le agradezco, al pueblo de Pedrini porque bueno, no hay mucha gente que por ahí sabe pero bueno, hay gente que ahora por este medio se van a enterar que lo escucha mucha gente y bueno, a ellos me debo también que también pude ir a correr, ¿no cierto? porque también se necesita un plus ahí, no que sea para amortiguar un poco los gastos y bueno, los tengo porque me está acompañando el Servicio de Aguilar Pecuario de San Rosalito Costumat, La Segunda, el Parque Automotores, el Carnicellier Montezumense Transporte Adema, Transporte RM, casi los que me acompañaban en la Fórmula 1, ¿no cierto? Transporte Adema se sumó ahora cuando puse en el Facebook que me quedaba a la puerta del piloto libre apareció Pito, como siempre contribuyendo a lo que es, todo lo que es el Polar a la cual le agradezco mucho por este medio a la familia Adema, a todos y bueno, a la familia Adema nunca la había tenido incluida en el auto de carrera y bueno, me siento muy contento y a la bombería del Tero y bueno, y algún otro que por ahí se me dejó de escapar porque son todos de pensamiento realmente yo creo que hay mucha gente de estas que nombraste que la hemos visto mucho en los autos de competición de Pellegrini y este año hay un parque, hay un parque de muchos autos de muchas categorías lógicamente las ACA siempre van un poquito más arriba porque es una variedad de tres categorías en una organización sola pero en este medio, como decías vos, que se va a poder enterar mucha gente de Pellegrini de esto que estamos hablando ¿qué le podemos contar del auto? ¿qué particularidades tiene este Ibiza? es un Seat Ibiza, bueno, los motores son un estándar, o sea, lo único que se le puede hacer es lo que le dicen la juventud, el chipear de la caja así que bueno, está el motor, tiene el motor banqueado en 152, 153 caballos, así que pongámosle 150 caballos pero bueno, voy tranquilo, va a ser una experiencia, aparte que estoy con la rodilla media, así que bueno, voy a probar el viernes y bueno, después lo que es suspensión, es libre, es libre en el sentido de que se puede endurecer, se puede ablandar las llantas y las gomas son las comunes del auto, la jaula es una jaula especial para eso supongo que el freno a disco en las cuatro ruedas no, no tiene el freno a disco en las delanteras y el tambor atrás y bueno, después te contaré más porque no lo vi, lo voy a ver el viernes Marcos, en una relación peso-potencia, lo que es un Seat Ibiza, una carrocería de un Gol con 150 caballos va a erogar una potencia linda para estar en la butaca derecha si, hay que ver, porque todo el mundo me pregunta, y a vos te gusta, no, si, está todo bien, me gusta el automovilismo me gustan los fierros, tal vez no sea el tema que más entiendo, pero siempre me ha gustado siempre leí, siempre miré, pero de ir a la izquierda con el volante en la mano a ir a la derecha no sé todavía si me gusta tanto, como dice papá, cuando volvamos te cuento si me asusté o no, si me gustó o no pero bueno, momentáneamente fue un entusiasmo interesante este fin de semana, por ejemplo, miraste Rally en Córdoba es muy apasionante no, no, el Rally, yo siempre dije, desde antes, antes, antes que para mi forma de entender, en mi muy humilde entender de automovilismo es como la categoría tope, inclusive hasta a veces la tilde un poco más arriba de la Fórmula 1 pero no por el hecho de, está bien, la Fórmula 1 es el tope en tecnología, lo ha sido siempre por eso las cosas que vos ves en Fórmula 1 en 15, 20 años las tenés en un auto porque es así, pero el Rally es algo que vos no te, o sea, no es dos vueltas lo mismo o sea, no hay manera de que vos te puedas aprender un recorrido de memoria de que vos digas esta curva la voy a tomar, no, todo depende del momento de cómo esté la huella de cómo ves el recorrido de la cabeza, pero también puede estar diferente en los saltos, en los golpes, en todo, no hay una huella posible que sea siempre la misma como en un autódromo, que esa es la principal característica Horacio Género, no sé si opina como yo, la Fórmula 1 yo creo que hoy, hoy de como está vi hace muy poquitos días, alrededor de 6 giros de Hamilton yo creo que Pechito López hoy, hoy un Fórmula 1 lo maneja pero tranquilamente si, si, ni hablar, si, ni hablar, lo que pasa es que acá siempre pasó lo mismo en este país se despilfarra mucha plata en otras cosas y nunca se le puso a un piloto de Argentina porque hubo varios que yo me animaría a decir que fueron buenos pilotos para la Fórmula 1 como lo fueron Eduardo Fontana, por ejemplo ¿te fijaste el movimiento escaso que hay de volante? si, si, escaso eh hoy trabajan más con los dedos que con todos es una cosita es una computadora, es una computadora es casi como manejar en el simulador, no hay otra si, exacto, no hay otra, no las suspensiones no trabajan más que 3 centímetros ahí, es una cosa claro, por eso lo que él dice, son mejores los pilotos de rally hoy que los pilotos de Fórmula 1 porque los pilotos de rally, yo he estado mirando este fin de semana y una cosa es loco al borde del precipicio con eso, tracción integral no sé, yo, ahí ya no me animaría doblando, lo veíamos el otro día en una de las clásicas cierres de Prime donde se termina el cronometraje doblando prácticamente y entrando en el clásico arco después de un salto o sea, son dos cosas a tres cosas conjugándolas, ¿no? es una cosa que no se puede creer aparte que tenés que manejar la caja secuencial tenés que manejar el diseño humano esto es... este, el SEA Divisa tiene caja...